Montero lleva consigo 12 días de encapsulamiento. Por el oeste martes, el Gobierno Autónomo Municipal analizará la situación y no descarta ninguna ampliación. El día martes es el último día de encapsulamiento. Mañana en la tarde vamos a definir qué rumbo va a tener Montero en el tema de si seguir hasta cuántos días más o no, de acuerdo también a las evaluaciones técnicas de salud para que nos recomienden cuáles son los pasos a seguir. La máxima autoridad municipal indicó que hasta la fecha en Montero hay 80 casos de COVID-19 y dos personas fallecidas por este virus. Cuando empezamos el encapsulamiento, todos los días aparecían de 10 y hasta 11 casos diarios. Normalmente la tendencia es que se vayan agrandando las cifras. Entonces nosotros por eso que decidimos esa medida de shock, que es el tema del encapsulamiento. Y en los días últimos han estado presentando 4, 5, ayer se han presentado 8 casos, pero la tendencia es también a disminuir.